Cantado, estoy muy emocionado, estoy muy agradecido por esta bendición y por esta oportunidad y nada, contento por mí, por el mensaje que llevamos de fe, por todas las personas que trabajaron en esta producción, contento y agradecido. ¿Y crees que ahorita el mundo necesita más de Dios, no por todo lo que anda contando? Definitivamente, todos atravesamos de ciertos problemas y la música cristiana lleva el mensaje de la fe, que es un mensaje de esperanza, un mensaje que ayuda a atravesar momentos difíciles en la vida y ayuda a la gente a conectarse con Dios y a orar y eso trae un crecimiento definitivamente personal que ayuda a vivir mejor, a vivir bien. A veces a los cantantes cristianos que vienen a estos Grammys y cosas así, los propios cristianos los critican por meterse en música secular, en eventos secular. Música es música y la gente tiene llamados y tiene llamados en su corazón, hay gente que son poetas que hacen música maravillosa, hay gente que son muy buenos músicos que hacen música instrumental, hay gente como yo que yo trabajé primero en la música secular por llamarlo así muchos años y aprendí muchas cosas de la producción y luego por mi misma conversión he aplicado todo eso y mi música, la música que yo hago tiene mensaje cristiano porque siento que ese es mi llamado, hablar de eso, pero yo hago y me encanta toda la música y creo que toda la música viene de Dios, los talentos todos son de Dios. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV. No se te olvide! Gracias.